Los uniformados aseguran que el intercambio de disparos inició cuando los presuntos delincuentes intentaron huir en una motocicleta luego de que les hicieran un requerimiento. Logra interceptar unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta en el sector del barrio El Palmar. Es así como la patrulla al identificarlos le solicita una requisa de identificación de personas. Al solicitar este procedimiento las personas inmediatamente emprenden la huida en una motocicleta y ahí es cuando se prolonga la persecución. Al hacer la persecución estos sujetos disparan o atentan contra la vida e integridad de nuestros hombres. Inmediatamente la Policía Nacional reacciona haciendo un intercambio de disparos con ellos resultando lesionado uno de estos delincuentes. Al recuperar los datos posteriormente nos podemos dar cuenta que salen dos personas lesionadas. Uno de los presuntos delincuentes también resultó herido en una pierna. Es menor de edad y según el oficial a su compinche le fue incautada un arma de fuego. Son dos personas de las cuales uno es menor de edad, es aprendido, tiene 17 años y la otra persona tiene 20 años. Al hacersele la requisa de identificación de personas se le incauta un revólver calibre 38 con 5 cartuchos para el mismo. Esa persona va a ser puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de tráfico y fabricación de armas de fuego y que el juez control de garantías les defina su situación jurídica. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos luego de que los ciudadanos acudieran al llamado de la policía al notar la presencia de hombres sospechosos en el barrio.